Camino Verbo conjugado y sustantivo, acto voluntario, promesa de fuga de ir hacia ningún lugar. La selva, la selva que es el camino, ruta pura y viva, que le vienes desde aquí, que hacia ningún lugar. La selva, la selva que es el camino. Camino Voy hacia ti Vuelvo a mí mismo En el camino Me recuerdo Me recuerdo Me olvido Me recuerdo 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 Gracias.